Migbelis Castellanos está embarazada. Estoy feliz de que me voy a liberar, porque ya me di cuenta de que no puedo guardar un secreto. No quería que nadie lo supiera, no por algo malo, sino a por la seguridad del embarazo, pero también quería tener la oportunidad de que no se filtrara en otro medio, a Cota Castellanos. Quería tener la oportunidad de contarlo a la gente que ha seguido mi carrera y segundo hacerlo como con mis palabras en desiguales. Por eso, junto al productor del programa Carlos Mesber, la rubia planeó dar el anuncio en el show de hoy a sus compañeras de Z Adamari López, la doctora Nancy Álvarez, Amara La Negra y Banda, además de compartirlo con People en Español. Ellas se enteran hoy, confiesa emocionada Castellanos, cuyos planes no pasaba por convertirse en madre en este momento. La verdad, no siento que teníamos planificado tener un bebé este año, pero tampoco te voy a decir que lo estábamos evitando. La realidad es que la pareja llevaba hablando de un futuro en familia prácticamente desde que se conocieron hace un año y medio en un evento privado en Nueva York. Yo sabía que él era The One, el indicado, a cuando vi a ese muchacho de espalda, con cabello rizado, vestido de saco y corbata y con una cerveza en la mano, me pareció lo más sexy del mundo. Aunque un día se lo compartí a Rodner Figueroa y me dijo que le parecía lo más naco, recuerda a la ex Miss Venezuela rizueña. Pregunté quién era el muchacho de rizos y gracias a preguntar por los rizos, ahora es el padre de mi hijo. La conexión fue tan poderosa que a pesar de que el príncipe de cabello rizado no era muy fan de Miami, dijo adiós a la Gran Manzana hace cuatro meses para mudarse al sur de la Florida con Castellanos. No perdimos tiempo, dice sin pena la presentadora, de 29 años. Ahora siempre pongo la canción de Enrique Iglesias, Move to Miami. Estos cuatro meses han estado llenos de nuevas aventuras y retos que han fortalecido al máximo la relación de los tórtolos, aún más con este embarazo. Me enteré a las cuatro semanas porque soy muy regular con mi periodo. Me hice una prueba, y nos metimos al baño y estuvimos conversando un buen rato hasta que le pedí que volteara la prueba y estaba positiva, recuerda a la modelo. Nuestra primera reacción fue entre emocionados y nerviosos, y me hice otra y otra prueba y todas positivas. A los dos días me hice un sonograma para ver si el saco tenía un embrión y de ahí en adelante me tocaba trabajar y fingir demencia en el trabajo, pero mi cabeza estaba por otro lado. Su cuerpo sin duda también. Me da mi fatiga en la mañana, pero me la controlo desayunando. Hago mis desiguales y estoy pendiente de la comida. El reflujo y la acidez estomacal, pero estoy teniendo mucha paciencia y no me quejo de nada, explica Castellanos, quien tampoco ha tenido antojos de comida exagerados. El cambio más grande que he tenido son mis bubis, senos, me han crecido, pero, asiento que todos estos meses han sido muy tranquilos, lo único es que me quedo dormida a mediodía. ¿Quieren un niño o una niña? Sonará cliché, pero quiero que venga sano. Le hablo mucho a mi bebé y le agradezco a Dios todos los días, le agradezco a Dios que me haya confiado tener a alguien en mi vientre, dice. Mi mamá piensa que es niña, mi papá que es varón, Hasson tiene la ilusión de tener una niña, pero no estamos orientados a un sexo. Él me propuso esperar a que naciera para saber el sexo, aún no sabemos si lo haremos, yo no sé si me vaya a poder aguantar. Lo que castellano sí tiene más que clarito es que el nombre de su retoño no puede ser tan complicado como el suyo. Tengo un trauma con mi nombre, con el que siempre lidié con mi mamá porque es un nombre compuesto, confiesa. Lo que estoy segura es que el nombre tiene que ser corto y que se pronuncie igual en inglés y en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!